La Policía Nacional de Honduras realizó un simulacro sobre la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, que lo acusa de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas. El simulacro fue parte de la Operación Liberación, dijo a los periodistas, la viceministra de Seguridad, quien no precisó cuándo será extraditado el exmandatario por razones de seguridad. La semana pasada, el ministro de Seguridad indicó que el exgobernante será extraditado entre este miércoles y el viernes. Agregan que no se pueden brindar detalles sobre el momento de la extradición para que la operación sea un éxito. En el simulacro fueron utilizados dos helicópteros de la Policía Nacional, de los que uno aterrizó en los predios de la Unidad Especial de la Policía Nacional en Tegucigalpa, donde permanece recluido Hernández, desde que fue capturado en su residencia el 15 de febrero. La movilización de los helicópteros y patrullas de la Policía Nacional y autos negros blindados hizo suponer a muchos hondureños que la extradición se estaba llevando a cabo. En el helipuerto de la Policía Nacional también participó una camioneta blanca, de la que fue bajado un hombre escoltado por miembros de la seguridad, que lo subieron al helicóptero, el que despegó como si llevara al expresidente. Al mismo tiempo, dos caravanas de vehículos de la Policía Nacional por distintas rutas se dirigían hacia la base aérea Hernán Acosta Mejía, donde se presume que Hernández será entregado el día de su extradición, que podría ser este jueves, según indicó AF, una fuente cercana a la Secretaría de Seguridad. En la operación para extraditar a Hernández, también participan integrantes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos. El 8 de abril, la Sala Constitucional del Supremo ratificó la extradición de Hernández, que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, compuesto por 15 magistrados, había confirmado el 28 de marzo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.